No puedo dejar de las intervenciones del Grupo Popular pasar por alto el amago de insultos del diputado Morales. En todo caso, sí decir que de las tres excepciones yo me refería a la segunda, una satisfacción mayor de la necesaria, y que si yo tuviera que insultarlo a usted no necesitaría echar mano de antónimos. Hay calificativos que le van al dedillo, pero no se los voy a decir. Solo le añadiré que quizá tenga usted que elevar su capacidad intelectual para saber insultar con inteligencia. Respecto a su intervención, muy telegráficamente, que no hay otra manera, decir que si le he dicho ufano con los datos, quizá yo creo que es interesado. Usted es más consciente que lo que representa, pero le veo un punto de inconsciencia cuando valora la situación del desempleo. A los datos que le di antes le diré dos más. Mire, se le han ido 21.862 afiliados en los últimos tres años del sistema de seguridad social de la región. Y tiene usted en el último año que le gusta evaluar una pérdida de 11.000 activos del mercado laboral, que son personas que o se han desesperado o han emigrado. Esas son las medallas que seguramente se pueden colocar. No quiero dejar pasar por alto, puesto que usted ha puesto un énfasis en el señor Rajoy y el rescate. El señor Rajoy cogió el Gobierno con una prima de riesgo en un 200 y poco, está por ahí para comprobarlo, y la elevó en cuatro meses a más de 600, después de que él mismo, por un interés de situar el punto de partida en un punto bajo, desacreditara el sistema, desacreditara la financiación, el gasto público, sobre la base de las facturas que sacaron las comunidades de Valencia y de Madrid después del periodo de cierre del presupuesto. Y él mismo, sobre la base de Banquia, desacreditó el sistema bancario español. Y estando detrás, como estaba Monetario, nos pusimos delante y adelantamos. Luego resolvió, no resolvió, perdón, se dicen ustedes las mentiras y se los creen. Hubo rescate, un rescate de 60.000 millones de euros que le dimos a los bancos y que no se diferenciaba en nada de una declaración, incluso una declaración formal de rescate hubiese sido beneficiosa porque habría permitido a este país financiarse intereses más bajos de los que se estuvo financiando. Luego, no me cuente usted mi longa, prima de riesgo en 200 puntos, con la llegada de Rajoy en el momento del rescate de 650, gracias a ese señor que con su sola presencia decía que ya iba a mejorar la economía. Sobre el futuro veremos. Ojalá sea como usted dice, porque lo que está en cierne es una tercera recesión y gran parte de eso que usted está hablando, que da empleo a agricultores murcianos, etcétera, etcétera, depende de cómo no hagamos nosotros las cosas, sino cómo caminen Francia y Alemania. Y ahora mismo no están caminando más. De hecho, esta mañana mismo hay una previsión económica sobre España de Bruxelles que calcula a la baja las expectativas de crecimiento que se habían planteado. En fin, la cosa no es como para confiarse mucho. Yo de usted estaría en guardia por los que nos pueda venir. Tiene usted también que responder, no le digo que no lo vaya a cumplir, un reto de fiabilidad con sus compromisos presupuestarios, que hasta ahora su Gobierno no lo viene haciendo. No lo viene haciendo el plan de empleo juvenil, si usted lo revisa verá que está incumplido después de su periodo de vigencia. Por cierto, que la garantía juvenil europea, la financiación, depende de dos parámetros, paro juvenil y fracaso escolar, que esta región es potente en esa historia y eso es lo que nos adjudica unos fondos. Si usted dice que se han aplicado desde el Estado con arbitrariedad y en favor de Murcia, yo creo primero que está mintiendo, pero además después está arriesgando porque habrá correcciones. Y lo que hemos recibido este año no es el 50% ni llega de lo que se había dicho que se iba a dar para los dos años. Luego vamos a tentar las barbas o a remojar las barbas a ver lo que está pasando. Aparte de que la garantía juvenil, en fin, no solo hay que emplearla, sino que hacerla bien. De aspectos que me dejaba antes en el tintero, que sí quiere decir que la negociación colectiva que usted quiere patrocinar necesitaría un respaldo de la ley y le invitaría a usted. Nosotros vamos a presentar una propuesta que nos acompañe en la Cámara a votar a favor de una resolución para que el Gobierno de España suspenda la reforma laboral, que hace justamente que sea imposible la concertación, porque ha dejado al mayor número de empresas murcianas sin necesidad de convenio colectivo. La pelea por la economía sumergida es fundamental desde la lucha contra quien la practique y desde el ejemplo. Y ahí, permítame usted la ironía, ¿tiene usted trabajo en casa que hacer? Vamos a empezar por barrer la propia casa de aquellos compañeros políticos que han trabajado en B, que los tenemos en la región, vamos a quitarlos de los cargos públicos, para que después le podamos pedir al sector de fuera que también trabaje en A. No vaya a ser que protejamos nuestros B y le queramos decir a la gente que eso no se hace. No vamos a ser creíbles con el ejemplo y tienen ustedes una buena colección, empezando por el propio Gobierno, de políticos del Partido Popular acusados de trabajar en B y, además, aprovecharse de ellos. Y esa historia hay que tomársela en serio. Bueno, en economía social yo le diría que se esperaba más. En materia de transparencia tiene usted un reto. ¿Es verdad que dice que no cuesta dinero? No cuesta. Yo le invito a una ley de publicidad institucional que evite la presión que hasta ahora se ha ido ejerciendo sobre empresas privadas de comunicación a la hora del reparto de la tarifa publicitaria. Le invito a modificar la ley. A mí me ha preocupado mucho lo que usted hizo sobre la televisión. O nos miente mucho o no es consciente. O sea, no tenemos una legislación que va a garantizar. Es todo lo contrario. Tenemos una legislación que protege la manipulación informativa. Además, a partir de ahora la van a hacer eventuales, con lo cual ni siquiera lo que antes un funcionario podía amarrarse a una cierta ética profesional para defenderse del Gobierno lo va a tener. Van a hacer ustedes exactamente lo que les dé la gana. Van a publicar en los informativos lo que les dé la gana. Y que usted presuma de televisión. Mire, si acaban de televisión española, que habíamos conseguido un modelo democrático, acaban ustedes de colocar al subdirector de La Razón, al director de Telemadrid, de jefe de informativo. Venga, no me hable usted de Partido Popular o de otros modelos. O sea, ustedes tienen ahí un pecado gravísimo de manipulación de las televisiones, que ahora además ya no les va a servir. En otros tiempos les sirvió, pero ahora no les va a servir. Como tiene usted una asignatura en las relaciones del Gobierno con la Asamblea. No vaya a ser que seamos transparentes para los ciudadanos y opacos para los diputados. Encontramos muchas dificultades para que aquí se aclaren y se den explicaciones. Dicho lo cual, le digo que con el contrato de televisión no hace falta que lo traiga usted aquí a resolverlo. Que nos expliquen en qué punto se encuentran. ¿Por qué llevan cinco meses con las plicas abiertas y sin tomar una decisión? Mire, dice usted que eso lo lleva en la comisión, que le cuento yo a usted. No se lo voy a contar porque tendría que desvelar mis fuentes. Las conversaciones que ha habido de teóricos adjudicatarios, las presiones que se están produciendo, las amenazas de venganza mediática en el caso de que no se adjudique. Pero si ahora mismo hay todo un bodevil montado en torno al contrato de televisión, donde está desde compañeros suyos del Partido Popular de Madrid hasta empresarios de la comunicación de Murcia. Hay una presión. Mire, usted, si no la conoce, es verdad que usted está en otra consejería. Pero pregúntale usted, incluso a un compañero suyo que ya no está en el Gobierno, que le va a poner al corriente de cómo está eso de manoseado. Y yo lo que le pido a usted es que, si quiere ser transparente, que vengan y que nos expliquen, aunque después resuelvan. Termino para dejar paso a mi compañero diciendo que, efectivamente, a pesar del Plan Operativo de Empleo Juvenil, los presupuestos son insuficientes y no pasa nada. O sí pasa, quiero decir que ha tenido años mejores en situación económica que no era mejor que la que tenemos. Y que es verdad que usted ha provocado una cierta remontada, estupenda, pero que no llega con mucho a eso que usted quería presumir antes de que era excepcional. La excepcionalidad se ha dado en lo que este Gobierno ha venido aplicando estos años, donde ustedes implícitamente están reconociendo que, si ahora creen que van a hacer más por el empleo, es porque antes no se han hecho y convierte a sus compañeros, consejeros y a su Gobierno anterior en cómplices del sufrimiento de muchos murcianos paradas. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR AVEILLAN. SEÑOR AVEILLAN.